Wow, ayer salió brutal, brutal. Estoy un poco afónico porque he gritado ahí. He gritado con las canciones que también tocó Gilby, tocó tres canciones de Hans, pero también aparte de eso, bueno, nuestro show con Enigma, que es la banda que formamos exclusivamente para abrirle a Gilby Clark, lo que fue ayer, salió brutal con Jovan, con Hans, con Juan Pablo. Pucha, en realidad fue mucho mejor de lo que esperaba. O sea, yo esperaba, obvio que sí estaba súper confiado de que iba a ser un showsazo, ya que son unos capos todos los que me han acompañado en esta banda llamada Enigma, pero la energía que se sintió, la química dentro del escenario, porque es la primera vez que tocábamos juntos, o sea, los cuatro, ¿no? Yo he tocado antes ya con Hans y con Juan Pablo, pero con Jovan nunca. Creo que también tengo entendido que Jovan ha tocado con Juan Pablo ya antes y Hans toca con Jovan en Zen, Hans también ha tocado con Juan Pablo, así, o sea, yo también he tocado con Juan Pablo, ¿entienden? O sea, hemos tocado cada uno, digamos, en algún momento de su carrera artística con otra persona dentro del grupo, pero nunca los cuatro juntos, o sea, nunca hemos tocado, nos hemos parado en un escenario los cuatro juntos y ha sido brutal. En realidad estoy muy sorprendido, no sólo por la química que ha habido en el escenario junto con los demás chicos, sino también por la respuesta del público, o sea, los feedbacks, los comentarios luego de la presentación han sido súper positivos, nos preguntaban cuándo tocamos, cuándo es la próxima tocada, y yo le decía, no sé por qué, sólo ha sido formada para esta presentación nomás, pero claro, o sea, no descarto de que salgan otras presentaciones, obvio que sí, espero más bien que salgan otras presentaciones porque en realidad ha sido muy brutal, mucha, mucha energía, tocar las canciones, también el setlist ha estado brutal, ha estado genial, la respuesta del público, todo, todo, ayer ha estado en su máximo nivel. Muy aparte también de eso, el hecho de ver a Gilby, conocer a Gilby, poder saludarlo, conversar un poco con él, tomar una foto con él, compartir unos momentos con él, no sólo con él, también con su equipo de producción, que también bravazo su equipo de producción de Gilby, fue muy, muy ameno, muy ameno, fue muy bonito verlo tocar en vivo sus canciones solistas, que son, tiene buenas canciones, o sea, mucha gente, claro, siempre, es como que está siempre a la sombra de Gantz, porque Gantz es un monstruo grande, inmenso, que es imposible zafarse de eso, y también, no creo que alguien quiera zafarse de Gantz, porque Gantz es una superbanda, o sea, el que menos que ha estado en Gantz, creo que se siente orgulloso de haber estado en una banda de ese calibre, sino también, o sea, el hecho de que, como les digo, de que también el man tenga sus temas propios, tenga sus discos solistas, también habla mucho de él, como artista, y también tocó sus temas, y tocó tres temas de Gantz and Roses, que fueron Impatient, fueron, eh, It's All Easy, y La Última Maquina Un Jefe's Door, fueron, mucha la gente dice lo que yo, obvio que la gente ha ido, sobre todo, por Gantz and Roses, ¿no? De hecho que sí, también han ido por sus temas, había, había varias personas ahí, cantando sus temas de Gilby Clark, pero también obvio que cuando tocaron Gantz, como Gantz es Super Main Street, toda la gente se lo que yo, pues, ¿no? Hasta yo, ¿no? Eh, fue, fue brutal, fue, fue muy, 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 eh, muy chévere todo, en realidad. Estoy muy feliz por lo de ayer. Bueno, hoy día, un día como que descanso, no he ido al gym, hoy día ya, este, como que estoy un poquito cansado de lo de ayer, la parte que me levanté temprano, ayer me acosté tarde, me levanté temprano hoy día, tenía que hacer unas cosas, ahorita ya tengo que hacer otras cosas más, ahorita voy a ir a recoger unos micrófonos con los que voy a empezar a grabar de ahora en adelante, ahí les voy a mostrar después, son micrófonos especiales de una marca súper, digamos, famosa actualmente, que todos los influencers, todos los creadores de contenido top utilizan, también me las he comprado, son tres micrófonos, bueno, dos micrófonos y un receptor inalámbricos, que van a ayudarme bastante para poder crear más contenido con mejor calidad, así que ahí les voy contando pues cómo va mi día, hoy, un día más de relax. He venido a visitar a mi amigo Eloy, mi amigo Eloy, mira, justo como le he mencionado y se se arregló el cabello, ¿verdad? Ahí estamos con Eloy, Eloy es un gran guitarrista, nos conocemos de Cusco, ¿de acuerdo? Claro. De Cusco nos conocemos cuando la primera vez que fue a Cusco, creo, te conocí ahí. Claro, exacto. Bueno, Eloy está acá en Lima, ya, y miren, tiene su Panic Room como buen violero, ¿no? Que debe ser, ¿no? Todo violero tiene su Panic Room, si o no, si. Sí, sí, no hay de otra. Miren, miren acá, wow, miren cuántas guitarras, qué bonitas. Y miren esta, ¿eh? Vamos a probarla ahorita, vamos a probarla. Claro, de todas maneras. Eloy, a ver, chequeen, ¿eh? Estamos, vamos a probar esta guitarra, una de las guitarras, esta guitarra es Schecter, ¿no, Eloy? Es una Schecter, hermano. Espérame un poquito. Híbrida, porque tiene el cuerpo de una Hellraiser, pero el máscil es como de una SLS. SLS. Ajá, y es reforzado con fibra de carbono para que no se mueva jamás el alma. El alma, man. No se mueve para nada, le he llevado a todos los climas a Cusco. ¿Ah, sí? Acá, en todo el calor, y verás que no se mueve para nada. Le cambié algunas cositas acá, no sé. Tiene dos baterías para el sustainer y para la AMG. Ah, la AMG, claro. Y acá le he puesto bronce y algunas cositas para que... ¿Esto ha venido así o tú lo has incorporado? Eso ya vino así. ¿Ha vino así? O sea, es una guitarra exclusivamente también para utilizarla con sustainer. Sí, de todos modos. Maña, qué loco. O sea, pero si yo quisiera, no le puedo poner sustainer y no pasa nada. Claro, eso puede funcionar sin sustainer. Y aparte, si quisiera también le pusiera a poner pasillas pasivas y no pasa nada. De todas maneras. Pero claro, la idea es con esta guitarra utilizarla, dos cosas. Claro, de todas maneras. Además que tiene refuerzos de titanio ahí por todos lados. Guau, sí. ¿Ese? ¿Esto acá? Kill Switch. A man, ya ver. Sí, sí. Justo lo que me gusta. Y tenés dulcecita, ¿no? Sí, sí, sí. Con dulcecita ahí para... Para el glam. Para la burra. Para la burra. Vamos a escucharla, a ver. Es con la distorsión. Voy a mandar, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Es que se accede, es que se accede. Sí, es que se accede. Vamos a escucharla. ¿Cuál va la buta más alta... ¿Cuál va la buta más alta? Es bien sensible, más sensible que la mía Es súper sensible, tiene más rebote que la mía Sí, 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 tiene un buen rebote Sí, porque el mío, como está en el knob O sea, el mecanismo es un poco más, digamos, reáceo se podría decir Claro, sí, existe Pero eso de acá tiene mucho más, ¿no? Sí, 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 bastante Tiene más discoteca, tiene más discoteca Y ahí con el sustain a que ayuda A ver, ¿cuál es el sustain? A ver, si estás acá Cuéntame Creo que es ahí Y acá tienes los modos Octavas, ¿no? Sí, como creo que es tercera y décima Ahí está, a ver Qué rico, ¿no? Qué rico ¿Cómo lo hiciste eso también en la vida real? O sea, tiene que hacer el feedback con el ampi Claro, es muy difícil Sí, sí, sí Ahí está controlado Bait Steve Bait también tiene ese tipo de organismo, ¿no? Las canciones se utiliza Sí, todos me Te queda así, ¿no? Sí Ahí se fue Ahí ya Eso es para apagarlo Eso es para apagarlo Ah, ahí está apagado Ahí lo apagas, acá Ahí lo apagas, acá Y si lo mantengo prendido, ¿no pasa nada? No, no, o sea, igual la batería se chupa un montón Ah, más que tiene luz Más que tiene luz Sí, 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 ah, claro Podría decir, todo el rato prendido, ¿no? Pero claro, tiene sentido Escucha, acá Ahí se chupa un poquito la batería Un poquito Verna Ah, Verna Sí How are you doing? Verna No, no, o sea, igual la batería Claro, sí Es un poquito distinta a la Gifton Sí, sí, bien planito también Sí, está bien planito Eso sí Sí, se queda ahí, ¿no? Puede ser que ahorita está Sí, ya está, ya Se queda, ¿no? Sí, se queda Está bien bacán la guitarra Toca tú ahora ¿Saben qué? Espera ¿Saben qué? Quiero Voy a mostrarles cómo toca el lobby Sobre todo con la guitarra De siete cuerdas Es un master, master Yo, cuando vas a mi casa A tocar con las siete cuerdas Yo me quedaba así mirándolo Me decía Puta madre, ¿cómo no puedo tocar Están con siete cuerdas? Vamos a verlo ahorita No, no, no 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 ¡Gracias! No hay nada. ¡Gracias, soy un جario! ¡Gracias, soy un poco conmigo! ¡Gracias, soy un poco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, soy un poco de verdad! ¡Gracias a entrar en el video! ¡Gracias, soy un poco de verdad! ¡¿Te gustó que nos hicimos en donde nos hicimos en donde nos hicimos en donde nos hicimos en donde nos hicimos en el video? ¡A ver, al final! ¡Gracias! 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 ¿Se dan cuenta su forma? La forma de picar en los... Claro, en la forma de los riffs es bien concisa. Es bien concisa. Bien. ¡Gracias! 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 Cuando tocas, hermano, me siento así como que... ¡Flaquito! ¡Es el peso! ¡Está buenazo! ¡Está bien! Tienes también el... el JVM, ¿no? Sí, sí, sí. Se dice la versión de su triánime. Es un impecador, suena bien rico. Después lo toqué en vivo. Sí, sí, sí. Y su noise gate es integrado, entonces... ¡Ah, ya! ¡Mando! No sabía. Sí, un noise gate es integrado. Claro, está bien. Y los reverb ya lo manejo desde acá, porque a veces me gusta un poquito. Y lo más chévere es que el noise gate a veces... O sea, el normal pedal te corta sustain, pero acá no. Sí, sí, sí. Acá no. ¿Podemos hacer la prueba con el... Sí, claro. Miren al sustain que tiene. Obvio que depende también de la guitarra, del cable, de todo. Pero miren, ah. Sí, qué grande, eh. Sí, qué grande, eh. Dice que estas pastillas, pese a que son MG, son un poquito menos de ganancia que el 81. Low, son menos low. Es que la... Porque ahora te voy a mostrar cómo. La de James Hetfield. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, métele, métele. Sí, sí. Era un simple tour de James Hetfield, ¿no? Sí. De Metallica, por si acaso, eh. A ver. Ah, ya. Claro. Me da cuenta que este volumen estaba ajeno también, ¿no? Claro, sí, sí. Pero igual no corta, porque ahí debería cortar ya el noise. Claro, sí, está como enchufado. Claro, enchufado ya. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Tavía tiene? Tiene. ¿Entendé? Dime que. Pero que buena. Tiene todo el... Tiene toda la onda, pues. Sí, sí. Tiene toda la banda. Esas son las últimas que atacó. Ha atacado las últimas. Ahí está. Ahí tiene sustain. Sí. Está bonita. Está buenazo. Está buenazo, hermano. ¿Viste acá? Ah, existe el personalizado de Hetfield. La idea de él es que es como un carro que no es pintado y pintado y pintado. Y cuando se va despintando se ven todas las capas del carro. Claro, 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 claro. Ah, esta es la onda. Está bien. Está bonito, hermano. Qué bacán, hermano. Todos tus juguetes, pucha. Voy a pedir un día. Hay que quedarme un día para venir. Un gaming. Un gaming. Voy a probar todas las guitarras. Hacer un videíto que estás por ahí. O igual de guitarras. Sí, sí, sí. La metí en su caja y después no la sacó hasta que regresó por su guitarra. Y él hoy pensó que había grabado como cinco videos ya con la guitarra. Ni uno había hecho porque, pucha, a veces el tiempo le condiciona. Claro. Pero hay que caer un día. Sí, estamos veniendo. Un día para venir también, pucha. Yo creo que muchas personas van a estar acá interesadas en ver, escuchar todas las guitarras que tienen. Sí, claro. Ahorita todo está desordenado. Hay unos trabajitos que estaba haciendo, pero... No, pero va a estar acá, pucha. No, pero va a estar acá, pucha, que anda queja. Pero va a salir algo chévere. Claro. Hablamos de una cosa. Cuando terminen acá, venimos un día y hacemos un video para ustedes. De todas las... Tienen un pool de guitarras, sí. Contamos las historias. Claro, contamos historias de cada guitarra. Hasta podemos hacer un video para cada guitarra en específico, ¿eh? Sí, claro. Y yo creo que van a estar súper interesados porque son guitarras. ¿Qué marcas modelos tiene Schecter? Schecter, BC Rich, ESP y Ibanez, Music Man, que creo que puede ser el video más esperado. Claro, sí, sí. Una marca rusa que se llama Con Oligin. Una corte, que es una gama, pues, este, que es un poco... Difícil y valorada, ¿no? Claro. Sí, sí. Ah, pero es como que está ahí. Está ahí. Ya lo he escuchado. O sea, tengo que escucharlo. Ahorita tengo que irme, pero ya, quedamos así, ¿ah? Sí, de todas maneras, hermano. Promesa, promesa. No. 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 No.